ahora vamos a ver el etiquetado por expresión por ejemplo si yo le quiero poner un texto arriba que diga departamentos de y abajo diga anchas como puedo hacer para eso me voy a apoyar en las expresiones por ejemplo aquí un botón de expresión y le doy un clic y aquí voy a colocar la expresión para escribir textos tiene que estar entre comillas y para unir un texto con un campo tiene que estar el símbolo de la persona muy parecido a otro colo de campo que vimos en las clases pasadas entonces yo me escribo aquí departamento dos puntos entonces le estoy diciendo departamento dos puntos va a estar unido concatenado con el nombre de departamento le digo verificar y ahí así va a aparecer le digo aplicar y como vemos que el departamento dos puntos está junto si yo lo quiero separado le doy un espacio propiedades expresión y aquí dos puntos antes de las comillas le doy un espacio le doy aceptar aplico y como vemos tiene un espacio pero qué pasa si yo quiero que departamento arriba y abajo esté el nombre departamento que haga un salto del índice esto lo voy a realizar mediante una sentencia también adicional departamento a person y le voy a decir vb new line nueva línea y voy a compartenar miren le doy verificar y ya hice el salto del índice vamos a comprobar ello le digo aplicar y le doy aceptar por ejemplo pero qué sucede si además de ponerle un texto a lo etiquetado también quiero que aparezca el etiquetado de un dato cualitativo que viene a ser el área en kilómetros cuadrados también lo puedo poner como expresión miren aquí propiedades expresión y qué voy a hacer voy a concatenar cierto concateno y le voy a decir que quiero que me muestre el line de kilómetros cuadrados listo verifico bien pero el nombre departamento está junto al área que puedo realizar aquí vamos a ver aquí le voy a dar una nueva línea vb new line concateno verifico y miren ya hice un salto del índice pero que sucede si yo quiero que le coloque área dos puntos y el valor del área entonces ahí va lo siguiente aquí le voy a colocar entre comillas la persona para concatenar y le voy a poner aquí área dos puntos y un espacio verifico y en esta área este es el espacio que nosotros le mostramos pero que sucede si yo quiero que solamente tenga dos dígitos en los decimales para esto miren necesitarle etiquetado para esto me voy a la tabla atributiva me voy al campo y le doy clic derecho propiedades mover a numérico y aquí voy a bajarle y que redonde a dos decimales ok ok y miren aquí yo muevo y ya se actualizo pero que pasa si yo quiero que le coloque el kilómetro cuadrado también me voy a hacer propiedades me doy expresión y voy a colocar al final una persona ahí está entre comillas y voy a poner kilómetros cuadrados al 293 al 298 al 253 perfecto al cuadrado le digo verificar pero aquí está punto vamos a poner un espacio aquí luego de la comilla verifico verifico y ahí está perfecto que aceptar y aplico y como vemos ahí departamento dos puntos ancash área y me dice el valor del área en kilómetros cuadrados es así como se realiza el etiquetado por expresión y y y y y y y